Leeré de Patricia Nacello el micro relato cirugía mayor Ofrézcame otra solución, dice Su tono suave, educado, esconde una súplica El médico lo observa desde la cima donde cree que su profesión lo ubica Se trata de una mirada lejana, con el toque justo de indiferencia y desdén Que dedica a los ignorantes que se atreven a cuestionar su juicio El hielo de esos ojos la quiebra Como usted diga, doctor Las alas que le pueblan el pecho están pegadas al corazón Extirparlas toma más tiempo del previsto Ya no escuchará más trinos Ni la acosará el deseo neurótico de elevarse Por encima de esa realidad chata que la circunda El posoperatorio es largo y traumático Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video